Buenas, tigres, bienvenidos a mi canal. En este tutorial os voy a enseñar a cómo hacer etiquetas en nuestro correo Gmail para poder organizar la bandeja de entrada. Bien, para ello, lo primero que haremos es entrar al Gmail, en este caso voy a entrar al Gmail de mi cuenta de YouTube, ¿vale? Que como podéis observar, pues bueno, tengo diferentes correos, pues de noticias, suscripciones, comentarios, etcétera, ¿ok? Esto es lo que nos sale por defecto una vez nos creamos una cuenta de Gmail, pero nosotros queremos configurarlo con diferentes etiquetas. Para ello, primero lo que vamos a hacer es irnos a configuración, aquí a la derecha, y le vamos a dar a configuración. Una vez le demos a configuración, nos aparecerán estas diferentes ventanas. Vamos a seleccionar la ventana de etiquetas. Muy bien, la ventana de etiquetas nos muestra aquello que queremos ver aquí en la bandeja de la izquierda. Como podemos observar, pues bueno, yo tengo ocultado por los puestos, importantes, chats, por ejemplo, enviados, enviados, sí que lo tengo para que me lo muestre, aquí lo podemos observar, ¿vale? Todo lo que pongamos mostrar se va a ver aquí a la izquierda. Pero a nosotros lo que nos interesa es crear las etiquetas, ¿vale? Entonces, para ello vamos a crear nuevas etiquetas. Voy a crear una etiqueta, en este caso, pues, relacionada con YouTube, ¿vale? Para encasquetar todos los correos relacionados con YouTube, ¿vale? Entonces, la voy a crear, y dentro, vamos a crear diferentes etiquetas, ¿vale? Como pueden ser comentarios, suscripciones, o strikes, no tengo ningún strike en este caso, pero vamos a crear diferentes carpetas, ¿vale? Por ejemplo, comentarios, y vamos a poner anidar etiqueta en, y vamos a seleccionar YouTube. Ahora, la etiqueta de comentarios va a estar siempre dentro de la de YouTube, como podemos observar, está un poco más a la derecha, y eso quiere decir que el comentarios estará dentro de YouTube, como podéis observar aquí, ¿verdad? Muy bien, vamos a crear una más, y vamos a crear suscripciones, y vamos a anidarla en YouTube. Vale, ya tenemos dos etiquetas dentro de la etiqueta de YouTube. Si queremos eliminar una etiqueta, por cierto, podemos darle aquí a eliminar, y la eliminaremos inmediatamente. ¿Qué queremos modificarla? Pues le vamos a modificar, ¿vale? Aquí modificamos el nombre, etcétera, etcétera. Muy bien, y ha hecho esto, vamos ahora a recibidos, y vamos a aceptar por, por ejemplo, suscripciones, suscripción, vamos a ver, bueno, suscripción, pues no me encuentra nada. Vamos a buscar por eh suscribe, bueno, pues no encuentra ninguno, pero a partir de, mira, imagina, este, es que están en inglés, vamos a buscar la palabra subscribe, y todos los que tenga la palabra subscribe, los vamos a meter dentro de la etiqueta de suscripción, ¿vale? Para ahí vamos a seleccionar todos los correos, ¿ok? Y vamos a coger suscripción, y vamos a darle botón derecho, etiquetar como, y vamos a poner YouTube suscripciones. Ahora, todos estos correos están dentro de la etiqueta de YouTube suscripciones, ¿ok? Si filtro de suscripciones, todos me aparecerán, me aparecerán todos los correos que seleccionan. Pero, incluso podemos distinguirlos un poquito más. Imaginaos que queremos ponerle un color a la etiqueta de YouTube o lo de YouTube suscripciones. Mira, por ejemplo, YouTube, vamos a poner la etiqueta de color rojo, porque, sinceramente, YouTube, bueno, tiene la etiqueta de color rojo, y todas las etiquetas las vamos a poner también de color rojo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, suscripciones, si vamos a la bandeja de entrada, nos aparecerá en rojo, todos los correos relacionados a las suscripciones y con YouTube, nos aparecerán en color rojo. Ahora, los comentarios, bueno, pues mira, vamos a ir a los comentarios que están en la carpeta de social que yo ya tenía organizado. Pues, estos comentarios, vamos a poner, vamos a filtrar por reply, porque reply con comentarios, y vamos a seleccionar todos otra vez, botón derecho, etiquetar como, y vamos a poner YouTube comentarios. Ahora ya nos aparecen en YouTube comentarios. Bueno, pues, esto es una forma bastante básica, pero bastante útil de filtrar nuestros correos, ¿vale? Para tenerlos organizados según las etiquetas, así que espero que os haya gustado el video tutorial, si es así, dadle un buen like, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!